Impulsan reformar los artículos 107 y 173 de la Ley de Amparo para preservar el derecho al acceso a la justicia y los principios que rigen al sistema penal acusatorio. El proyecto del senador Rafael Espino de la Peña de Morena plantea que el tribunal aprecie la violación tal y como se hubiera aprobado ante la autoridad responsable, sin poder consultar actuaciones o registros previos, iniciativa que fue turnada a la Comisión de Justicia del Senado. Para ello, se pretende armonizar las interpretaciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con la legislación actual.